Darwin, está solo Darwin, prefieren buscar esto, remate, gol, gol, el América, venerando en un año. Se tira una chilena, una media tijera diría yo, la toma de aire y el arquero se traga el gol porque él había hecho bien el recorrido, por más fuerte que vaya la pelota.